No oculta su preocupación por la situación en Oriente Medio. El Papa Francisco en la audiencia general. Mientras crece el temor por un posible ataque de Irán a Israel, persisten las tensiones con el Líbano, el pontífice vuelve a pedir el cese de las hostilidades al final de sus saludos en italiano a los peregrinos reunidos en el aula Pablo VI. Continuo a seguir con gran preocupación. La situación en Medio Oriente. Insisto en mi llamamiento a todas las partes implicadas para que el conflicto no se extienda y se cese inmediatamente el fuego en todos los frentes a partir de Gaza, donde la situación humanitaria es gravísima, es insostenible. Rezo para que la búsqueda sincera de la paz extinga los enfrentamientos, el amor venza el odio y la venganza se desarme por el perdón. Les pido unirse a mi oración también por la martirizada Ucrania, Myanmar, Sudán, estas poblaciones tan probadas por la guerra que puedan reencontrar la tan anhelada paz. El Papa ha recibido en audiencia una delegación de la Asociación de la Comunidad Agana en Italia. Pide también que recemos por Pakistán y Afganistán, donde tanto siguen siendo discriminados. Con grandes preocupaciones.